Bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización la invitación para participar en la sesión. Y como sabemos, la anticoagulación oral conlleva una serie de problemas, como son que la eficacia muchas veces se va a interaccionar con fármacos o con alimentos, que es necesaria una frecuente monitorización y ajuste de la dosis y que además esté un riesgo de hemorragia importante. También se ha demostrado que los pacientes que llevan anticoagulación oral, hasta el 65% del tiempo únicamente tiene unos márgenes terapéuticos del INR. Y es por ello que para el tratamiento de la fibrilación auricular, para la prevención de tromboembolismos, además de la anticoagulación oral, se han diseñado nuevas estrategias como son el cierre endovascular de la euroescuela izquierda. Se existen varios dispositivos. Uno de ellos, el primero, fue el plató, que actualmente ya no está en el mercado, porque por motivos económicos la empresa lo retiró, pero se reportó un éxito en el implante de en torno a un 90 y un 97% y un 5 a 10% de complicaciones serias. Otro dispositivo es el dispositivo Watchman, en el que en una experiencia inicial se incluyeron 66 pacientes y con un éxito en el implante del 93%. Tras un seguimiento medio de 740 días, no hubo accidentes cerebrovasculares. Y otro de los dispositivos es el dispositivo Amplage, el que hemos puesto hoy esta mañana. Y este es un registro europeo en el que se reportó un éxito en el implante del 96% con un 7% de complicaciones serias. Otro dispositivo más reciente es el dispositivo Lariat, que combina un abordaje endo-yepicárdico y que tiene unas cifras de éxito similares, del 96% del éxito en el implante y un 4% de complicaciones serias. Ahora viene hasta la fecha el único estudio prospectivo y randomizado que existe, es el estudio ProtectEyev, que es un estudio en el que se incluyeron pacientes con un CHAS-2 mayor o igual a 1 y, paradójicamente, en este estudio se excluyeron aquellos pacientes que tenían una contraindicación para la anticoagulación oral. ¿Y por qué se excluyeron estos pacientes? Porque en este estudio se randomizaron de forma 2 a 1 los pacientes que recibían el dispositivo de cierre de aljuela de tipo Watchman frente a pacientes que iban a ser tratados con anticoagulación oral. Es un estudio de no inferioridad con un endpoint primario de ACV hemorrágico isquémico, mortalidad cardiovascular o inexplicada y embolismo, y un endpoint primario de seguridad combinado de eventos hemorrágicos y complicaciones periprocedimiento. El análisis principal es un análisis por intención de tratar y en los pacientes que recibieron el dispositivo de cierre de aljuela fueron tratados durante anticoagulación oral durante 45 días, seguidos de doble antiagregación durante 6 meses y, posteriormente, aspirina indefinido. Y muy recientemente se han publicado los resultados tras un seguimiento medio de casi 2 años y medio. Aquí podemos ver el endpoint primario de eficacia y pueden ver cómo, en todos los casos, se ha cumplido el criterio de no inferioridad. No sé si se puede señalar. Y para el botón. Aquí podemos ver las curvas de Klapp-Meyer, en el que si vemos, en cuanto al endpoint primario de eficacia, no hubo diferencias entre el grupo de pacientes que recibió en el dispositivo en línea continua o el grupo de control. Tampoco hubo diferencias en cuanto al riesgo de ictus o bien en cuanto a la mortalidad de todas las causas. Ahora bien, a la hora de analizar el evento primario de seguridad, podemos ver que el porcentaje de eventos adversos en el grupo del dispositivo fue mayor que este porcentaje de eventos adversos en el grupo de control. Y a la hora de analizar estos efectos adversos, se observó que la mayoría ocurrían en los primeros días periprocedimiento. Por ello, los autores, con el fin de aislar el efecto biológico del dispositivo de cierre de la lojuela e intentar evitar las complicaciones propias del procedimiento, hicieron una serie de análisis secundarios. Como fue el análisis por procedimiento en el que se excluyó el día del procedimiento, el análisis per protocolo en el que se incluyeron los pacientes del grupo de dispositivo en el que se implantó y recibió un tratamiento anticoagulante oral con warfarina que se pudo suspender a los 45 días. Y el análisis terminó en el que se incluyeron aquellos pacientes que efectivamente recibieron la terapia asignada. Es decir, los pacientes a los que se le implantó el dispositivo que realizaron anticoagulación oral con warfarina que se interrumpió a los 45 días y con doble antiagregación hasta los seis meses. Y podemos ver que de nuevo se cumplieron todos los criterios de no inferioridad para el endpoint primario de eficacia y en cuanto al endpoint primario de seguridad y a diferencia del análisis per intención de tratar que como hemos visto tenía un porcentaje de eventos adversos superior en el grupo de dispositivo frente al grupo control, en el resto de análisis este porcentaje de efectos adversos fue inferior entre los pacientes que recibieron el dispositivo frente al grupo control. Por lo tanto, parece ser que una vez implantado el dispositivo este porcentaje de efectos adversos entre los pacientes que reciben el dispositivo es inferior que los pacientes que llevan tratamiento anticoagulante oral. Y posteriormente al estudio PROTECT-IEF se realizó un registro en el que participaron la mayoría de centros que habían participado en el estudio PROTECT-IEF. Y son por tanto centros que ya tenían cierta experiencia en el implante del dispositivo. Y así podemos ver cómo comparando los pacientes incluidos en la primera mitad del estudio PROTECT-IEF frente a los pacientes incluidos en la segunda mitad del estudio y los pacientes incluidos en este registro, en el registro CAP, vemos que con la experiencia del operador hubo una reducción importante en la duración de la intervención, el éxito del implante aumentó desde el 88% hasta el 95% y hasta en el 95% se pudo interrumpir la warfarina en los 45 días de haber recibido el cierre de la lajuela. En cuanto a los efectos adversos, también hubo una reducción del porcentaje de efectos adversos en los siete primeros días con la experiencia del operador, así como en el derrame pericárdico severo o en el porcentaje de ACVs. De modo que no hubo ningún evento entre los pacientes incluidos en el registro CAP. Y otros dos estudios actualmente en curso con el dispositivo Watchman son, por una parte, el estudio PRIVAL, que es un estudio también prospectivo y randomizado, que tiene un diseño similar al estudio PROTECT-IEF, en el que los pacientes se randomizan de forma 2 a 1 a recibir el dispositivo de cierre de la lajuela o bien a recibir anticoagulación oral. Pero en este estudio los pacientes tienen un riesgo tromboembólico algo superior, ya que se incluyeron pacientes, en este caso, con un CHAS2 mayor o igual a 2, o bien con un CHAS2 de 1 y, además, algunos siguientes factores, que fueran mujeres mayores de 65 años, que tuvieran una fracción de eyección del 30 y el 35%, que fueran mayores de 65 años y con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, o que tuvieran entre 65 y 74 años y antecedentes de diabetes mellitus o enfermedad coronaria. Y en este caso, en este estudio, también es novedoso que participaron nuevos operadores. De forma que en este estudio se realizó para confirmar los resultados del estudio PROTECT-IEF y para avaliar la seguridad del procedimiento del implante llevado a cabo por un nuevo operador. Estos son los resultados preliminares que se presentaron este año en el Congreso de American College y podemos ver cómo, en cuanto a las complicaciones vasculares, y comparando con el estudio PROTECT-IEF, en el estudio PREVAIL hubo una reducción significativa de estas complicaciones. También hubo una reducción en el riesgo de derrame pericárdico, tanto el que requirió cirugía como el que requirió pericardiocentesis. Y también hubo una reducción en los ictus relacionados con el procedimiento, con el dispositivo. Y no hubo diferencia con el estudio PROTECT-IEF en cuanto a la embolización del dispositivo. Y en este estudio, como hemos dicho, participaron nuevos operadores, de modo que 18 de los 41 centros no tenían experiencia previa con el dispositivo de cierre de la orejuela y así 40% de los pacientes fueron realizados por nuevos operadores. Podemos ver cómo el éxito del implante fue del 96% entre el grupo de operadores expertos y del 93% entre los nuevos operadores, de modo que no hubo diferencias entre ambos grupos. Y en cuanto a las complicaciones, no hubo diferencias en las complicaciones vasculares entre los operadores expertos en amarillo y los operadores nuevos. Tampoco en cuanto a riesgo de embolización del dispositivo, en cuanto a riesgo de perforación cardíaca o el derrame pericárdico con taponamiento. Por lo tanto, también parece ser que este procedimiento, este cierre de la orejuela con este dispositivo se puede llevar a cabo con cierta seguridad entre los operadores menos expertos. Y otro estudio también en curso, aunque ya ha acabado la inclusión de los pacientes, es el estudio ASAP, que es un estudio en el que se han incluido 150 pacientes de cuatro centros europeos con un chas medio de 2,8. Y en este caso se han incluido pacientes con contraindicación a la anticoagulación oral. De modo que el tratamiento o procedimiento ha sido combinado de aspirina y clopidugal durante seis meses y posteriormente aspirina de forma indefinida. El éxito del implante fue también casi un 95% y tras un seguimiento medio de 14 meses se ha reportado un 77% de la reducción del ictus en estos pacientes. Esto es la reducción del ictus comparado con el porcentaje del ictus esperado de acuerdo al CHAS-2 de estos pacientes. Y en cuanto al AMPLATCHER, en el caso del AMPLATCHER no tenemos estudios randomizados y la mayoría de publicaciones provienen de experiencias de centros. Si, por ejemplo, en este centro se incluyeron 86 pacientes en los que se implantó el AMPLATCHER con un éxito del implante del 99% y hubo un 2,3% de complicaciones cerebrovasculares, un 1,1% de taponamiento pericárdico y de derrame pericárdico y un 1,1% también de embolización del dispositivo. En este otro estudio se reportó que el porcentaje de eventos de ictus entre los pacientes que recibieron el dispositivo AMPLATCHER fue casi la mitad respecto al riesgo esperado de acuerdo al CHAS-2 o el CHAS-VAX-2 de estos pacientes. Y en otros estudios se incluyeron pacientes con un CHAS-2-VAX, ya pueden ver, elevado, casi de 4,5% y un riesgo hemorrágico también elevado. El porcentaje de éxito del implante en este caso fue del 95% y se reportó una tasa de complicaciones severas de derrame pericárdico que requirió pericárdico de sintesis del 4,76%. Y otro estudio reciente es el estudio del grupo de López Minguel que se ha publicado recientemente en la revista española de cardiología en el que se han incluido 35 pacientes a los que se les ha implantado el AMPLATCHER. El CHAS-2-VAX en este caso también era elevado de casi 4 con un riesgo hemorrágico también de más de 4. En este caso, la principal indicación para el cierre de la lejuela era la contraindicación para la toma de anticoagulación oral por el riesgo hemorrágico de estos pacientes. El éxito del implante fue del 97%, aunque en el 14% de los casos hubo que cambiar del tipo de dispositivo. Los pacientes recibieron una dosis de carga de aspirina y clopidogrel en el momento del implante y posteriormente recibió un tratamiento con aspirina y clopidogrel durante tres meses y aspirina hasta completar seis meses. Y tras un seguimiento medio de 21 meses, se ha reportado que en el 14% en las ecocardiografías de seguimiento se observaron un trombo, pero posteriormente tras heparinización, este trombo desapareció en el 100% de los casos. No hubo ictus durante el seguimiento, aunque sí hubo un 2,8% de AITES. Hubo un 5,7% de hemorragias, aunque solo la mitad fueron hemorragias graves. Y no se reportó ningún caso de muerte cardíaca. ¿Y cuál es la experiencia europea? Este es un registro, un registro que se pasó a 36 centros europeos, de los cuales solo 24, el 67%, reportaron tener experiencia en el cierre de la rejuela. El procedimiento se llevaba a cabo por un electrofisiólogo en el 29% de los casos y por un intervencionista en el 37,5% y era un abordaje combinado en el 25% de los casos. Los centros reportaron una media de 10 dispositivos al año, aunque en el caso del 73% de los centros pusieron 10 o menos dispositivos al año. La principal indicación para el cierre de la rejuela fue la contraindicación para la anticoagulación oral en el 88% de los casos, combinado con la ablación de venas pulmonares en el 8% y por elección del paciente en el 6% de los casos. En el caso de la anestesia, fue general en el 50% de los casos y sedación en el otro 50%. En cuanto a la anticoagulación pre-procedimiento, un 38% recibió anticoagulación más de cuatro semanas antes del procedimiento, un 13% entre una y tres semanas antes del procedimiento y el 29% recibió heparina únicamente el día del procedimiento. El 55% únicamente de los pacientes recibió anticoagulación posteriormente al procedimiento, de los cuales en el 38% se mantuvo entre cuatro semanas y tres meses, el 8% lo mantuvo menos de cuatro semanas y otro 8% más de tres meses. Y en cuanto a las complicaciones, variaron bastante de unos centros a otros y se reportaron un porcentaje de AVCs entre un 0 y un 10%, de derrame pericárdico entre un 1 y un 10%, de hemorragia mayor entre un 0 y un 8% y de dislocación del dispositivo hasta un 20%. ¿Cuál podemos decir que pueden ser las ventajas de este procedimiento? Pues en primer lugar se ha demostrado que parece ser no inferior a la anticoagulación oral y también parece ser superior a la doble antiagregación. No requiere anticoagulación oral a largo plazo y, por tanto, evitamos ese riesgo de interacciones con otros fármacos o alimentos, la necesidad de contrales y el riesgo de hemorragia. Y es útil en pacientes con un riesgo cardioembólico o hemorrágico alto. En cuanto a las desventajas o inconvenientes del procedimiento, habitualmente se requiere anestesia general. Es un procedimiento invasivo que tiene un porcentaje de complicaciones pero el procedimiento elevado y, además, requiere una curva de aprendizaje. No todos los trombos tienen su origen en la orejuela izquierda y, actualmente, tampoco existen estudios a largo plazo. Por otra parte, implantamos una superficie potencialmente trombogénica de modo que requiere anticoagulación o doble antiagregación durante un periodo de uno a tres meses. Por tanto, para concluir, señores y señoras, podemos decir que los dispositivos de cierre de la orejuela parecen ser no inferiores a la warfarina para el objetivo primario de eficacia, mortalidad cardíaca más ACV más embolismo sistémico, tiene una tasa de complicaciones periprocedimiento elevada aunque disminuye significativamente con la experiencia en el implante y con la formación específica del operador. Las indicaciones podrían ser la fibrilación auricular no valvular en pacientes con alto riesgo tromboembólico con un CHAS 2 mayor o igual de 2, pacientes con un riesgo hemorrágico elevado con una puntuación HASS-BLET mayor de 3 y pacientes con contraindicación absoluta para la anticoagulación a largo plazo. Cuanto a las contraindicaciones, sería contraindicado en pacientes con una experiencia de vida menor de un año, pacientes que tienen trombos en la orejuela izquierda y pacientes con un riesgo tromboembólico o hemorrágico bajo. ¿Por qué? Porque en estos pacientes el riesgo de intervención supera al riesgo de los pacientes. Y es por ello que las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en el tratamiento de la fibrilación auricular del 2012 incluyeron el tratamiento percutáneo de la orejuela izquierda en pacientes con alto riesgo de ictus y contraindicación oral para la anticoagulación a largo plazo con una indicación de clase 2B. Ahora bien, hace falta más estudios randomizados y a largo plazo y en pacientes con contraindicación a la anticoagulación oral, pero ya los resultados iniciales apoyan su uso como alternativa a la anticoagulación oral. Gracias. 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 Gracias por ver el video.